Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, realizaron una marcha en protesta contra la reforma educativa. El contingente arrancó en punto de las 11 horas desde la delegación del Issste con rumbo al Centro Histórico, hasta culminar frente a Palacio de Gobierno, donde realizaron un mitin sobre la Avenida Madero para exigir solución a sus demandas, donde ya los esperaban autoridades de gobierno para escuchar sus peticiones. Fuimos reunidos con el Secretario de Educación para ir concretando los acuerdos generales que alcanzamos en las mesas con la Federación, para ir ya anotándole los tiempos a cada uno de los puntos. Consideramos que hay condiciones ya... Después del mitin instalado frente a Palacio de Gobierno, el líder magisterial Juan José Ortega Madrigal informó que este martes serán entregadas a más tardar a las 9 de la mañana las instalaciones de la Secretaría de Educación del Estado que mantenían tomadas desde el pasado 23 de junio. Hoy en la noche, a más tardar a las 9 de la mañana, ya estamos liberando las oficinas de la Secretaría. De igual forma, manifestó que es muy posible que el lunes se levante el paro de labores que mantienen en el 85% de los planteles educativos en la entidad. Con información e imágenes de Oscar Suárez, informa Cuasar TV. ¡Gracias! ¡Gracias!